Un congreso a todos los asistentes que nos acompañan en el nuevo, estudiantes, clases de familia, directivos y docentes. Sean bienvenidos a la clausura de los Juegos en Clases 2023. El banco de la clausura de los Juegos en Clases 2023 nos invita a disfrutar de todas las emociones artísticas y culturales que hemos preparado. El banco de la clausura de los Juegos en Clases 2023 Como buenos ciudadanos nos disponemos para entonar las notas del himno de la República de Colombia. Inno de la República de Colombia, porta la bandera, César Feinleita, la zona, comprador municipal de Andrés. Asimismo, nos invitamos a continuar entonando las notas del himno de la ciudad de Punta, porta la bandera, Jesús Enrique Plinante, campeón de Pumbozal. Con sentido de pertenencia, entonemos las notas del himno del Instituto Técnico Guaymaral. Interpreta la banda en marchas, porta la bandera para que Sofía López, campeona de Andrés. Inno del Instituto Técnico Guaymaral. El Bajújoe一定要 con la bandera para diferentes comunidades mayores qui p promotioncha. En estos momentos, en este Valle de Lorchen, Valentina Augusto Técnico Guaymaral. en las notas del himno de la U. S. 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 S' S. 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 Nuestra banda de marchas ha participado en los diferentes festivales organizados tanto a nivel departamental como municipal, donde ha ocupado los primeros lugares en cada una de las conferencias, destacándose por su elegancia y musicalidad. Con su lema, musicalidad, honor, excelencia, recibo a Foros con un fuerte aplauso. Campeón, Júlio de Usara, los profesores, un aplauso para ellos por favor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y la palabra de la profesora del유mo 5 de 1863! ¡Gracias! Salud a la profesora, los directivos de la institución, los docentes de Educación Física, todos los profesores de Técnico Guemará, a ustedes queridos padres, padres de Familia, a nuestros estudiantes deportistas y a todos los jóvenes de pleno. Hoy quiero entregar una satisfacción muy grande por los grandes triunfos que se han adquirido en el año 2023 en la base de los grupos. Conceden, pues, a los que me han conseguido clases, pero quizás que en un grupo de diarios donde también hemos adquirido medallas en Bolivón, en Manoceso y de manera internacional, como todos lo saben, también en un grupo de competencias nacionales e internacionales. De las cosas buenas en la vida es tener un hijo de campista. Y con qué orgullo ustedes, padres de familia, ven de tirar a sus hijos por estos sitios a las que tienen una medalla que se la acaban. Qué bonito, porque de ellos están los mejores, porque el tiempo fundamental es el de compartir en la parte deportiva, evitando todo tipo de situación que les pueda afectar. Hoy le decimos a todos que es un orgullo, y se lo decía esta mañana en el Unión de Rectores, que nosotros hemos representado no solamente a públicas, sino a la nación, demostrando que sí se puede, porque aquí hay jóvenes con grandes valores, jóvenes que tenemos que seguir cultivando, jóvenes que han tenido un apoyo de los padres de familia, tengo que resaltar esta parte, con sus llevadas a entrenar, a tener los discos. Es algo muy importante que también hay que decir que tenemos una banda espectacular. Hoy me sentí muy feliz de oírlos tocar, porque ellos cada día van sufriendo. Y también hay que decir, este grupo de padres de familia que están unidos para que sus hijos puedan entrenar, haciéndoles también sus aportes, merecen la felicitación y en especial al profesor Samir. Samir Contreras es lo mejor que nos ha podido pasar en instructores de bandas en esta institución. Por eso hoy quiero resaltar su gran amor. Les decía que ellos fueron a Pancona, fueron los mejores. Este próximo fin de semana van a estar en los 70 años de la Nacional de Comercio como banda de unidad especial. Y los niños hermosos esta mañana también se crucieron. Por eso hoy les digo que cada día seguimos fortaleciéndonos. Y no solamente en los deportivos, sino también en los académicos. Hoy, padres de familia, les quiero decir que nos seguimos manteniendo a los niveles de las pruebas a ver. También lo decía con orgullo hoy, que seguimos siendo de los mejores colegios de Cúcuta. Y les decía que una tarde necesitamos aulas. Necesitamos que miren hacia Cualmará, porque allí todos hemos hecho un equipo. Directivos, directivos, docentes, padres de familia, porque esta juventud que viene, realmente se forme no solamente en los académicos, sino también en valores, en grandes grupos de deportivos. Por eso, para ellos, para todos los colegios, merecemos el aplauso que deben dar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escoger a la madrina, porque todas están muy hermosa, todas están lindas, dignas. Estudiantes del Instituto Técnico Bajarán, pero siempre hay que escoger a una persona que se lleva el ramo y que va a hacer la madrina 20-23. Entonces, la representante Angie Sofía Barrera de gimnasia artística. ¡Aplausos! El Metucha Artística de la unión Escolar, actualmente los colegios a una forma que ya no en el que pasa en el que pasa en el que pasa en el corazón, esta es la ciudad que empieza en el que pasa en el derecho de la cabeza o en el que pasa 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 en el que pasa. Éste partido es una ciudad, es una ciudad de la casa episodescada y en el que pasa en el que pasa en el que pasa en el cuerpo, ¡Gracias! Ya aquí es una ciudad de la ciudad, ¡MAVサIE! ¡Gracias! 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 Los compromisos no les decían, los guerreros. ¡Aquí están! ¡Gracias! ¡Gracias! Colegio, Instituto Técnico Balmán, 2023, deslocado por la humanidad. Colegio, Instituto Técnico Balmán, 2023, deslocado por la humanidad. Colegio, Instituto Técnico Balmán, 2023, deslocado por la humanidad. Colegio, Instituto Técnico Balmán, 2023, deslocado por la humanidad. Colegio, Instituto Técnico Balmán, 2023, deslocado por la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Oye, que largo! ¡Escuchate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!